¿Cómo vamos a cumplir con esta invitación? Que atentamente veamos la primera lectura que está tomada del libro del profeta Isaías. En ella nos invita a recordar las obras de misericordia. ¿Se acuerdan cuáles son? Siete corporales, siete espirituales. Isaías nos dice, parte tu pan con el hambriento, hospeda al pobre sin techo, cubre a quien veas desnudo y no te desentiendas de los tuyos. Claro que todavía faltan otras obras de misericordia como perdonar al que te ofende, consolar al afligido, enseñar al que no sabe. Pero ¿cómo vamos a ser luz del mundo? ¿Cómo vamos a ser sal de la tierra? Yendo al encuentro de nuestros hermanos, especialmente de aquellos que más lo necesitan. Y quiero que veamos un ejemplo muy claro que lo encontramos en el apóstol San Pablo. Como en la segunda lectura, el apóstol San Pablo nos dice que él pudo haber hecho sus predicaciones, sus grandes obras misioneras, haciendo alarde de su inteligencia, de su sagacidad. Pero en cambio se presenta como el más insignificante de todos, el más pequeño, el más humilde. Y así también nosotros posiblemente somos los más generosos, posiblemente somos los más caritativos. Pero que no vea nuestra mano izquierda lo que hace la mano derecha. Que este domingo sea para nosotros también un encuentro con el Señor. Que podamos vivir y expresar nuestra fe y compartirla con todos nuestros demás hermanos. Que tengan un feliz domingo y que Dios les bendiga siempre.